El entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón. No puedo engañar ni a los socios ni a los culés y lo vamos a dar todo. A partir de aquí va a seguir siendo cruel, lo tengo clarísimo, va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así. Pero me veo, me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.